El Centro Educativo Integral de Adultos, Liceo Las Américas de Talcahuano, a través de su Departamento de Estudios Sociales, promueve los estudiantes principios y valores, como por ejemplo, la integración y la inclusión de las personas con discapacidad, apoyando a estudiantes sordos en su quehacer educacional. También el Departamento de Estudios Sociales de este establecimiento fomenta entre sus estudiantes, la aceptación de la diversidad de género, étnica y cultural. En el mes de junio tuvimos la presencia del Grupo Nehuentu y Pupeñi de la Comuna de Hualpén, quienes juntos celebramos el Año Nuevo Mapuche. Ellos nos entregaron a través de sus rogativas una bendición para nuestro establecimiento educacional. En el mes de septiembre contamos con la presencia del Grupo Folclórico Fuitún Mapo de la Casa de la Discapacidad de Concepción, quienes en su mayoría están integrados por personas con discapacidad que nos fomentaron el rescate y la valorización de nuestros símbolos patrios, entre ellos nuestro baile nacional, la cueca. El Departamento de Estudios Sociales del Liceo Las Américas de Talcahuano continuará trabajando firmemente en la formación integral y democrática de los estudiantes de este centro educacional para formar personas con valores y principios que serán un aporte a nuestra sociedad. El Departamento de Estudios Sociales del Liceo Las Américas de Talcahuano,